El caballo de paso peruano está considerada como la raza más suave del mundo, por la forma que tiene de caminar. Su armonioso e inigualable andar sorprende y engalana a cualquiera que pueda observarlo. Su belleza oriunda y natural ha convertido al caballo peruano de paso en un embajador de nuestra cultura ante los ojos del mundo. Para mí el caballo peruano de paso es un patrimonio nacional, aparte de eso es un patrimonio cultural, y es una manera de que conozcan más al Perú. Son muchos los países los que hoy se rinden ante el caminar de este animal convertido en producto bandera, y que nos infla el pecho de orgullo pues en cada uno de sus pasos está la herencia de todo un país. Ya se encuentra en muchísimos países, es por eso que se le llama el embajador silencioso. En Centroamérica, Estados Unidos, en Europa, está ya, creo que está en más de 20 países difundidos a nivel, creo que si no es más, ¿no? Como cada año ya se realiza el concurso nacional de caballo de paso peruano. Es aquí en donde los mejores especímenes concursan entre ellos, mostrando su alta calidad genética, demostrando por qué son considerados como una de las razas más importantes del mundo. Un verdadero espectáculo. Claro, en realidad es el segundo año de concurso de coreografías de Amazonas, que se hace en el nacional, y hemos decidido este año participar, esperemos que nos vaya bien. Estas jóvenes mujeres son parte de las flamantes concursantes, todas ellas son de Carás, en Ancash, y cada una siente el orgullo de galopar uno de estos caballos peruanos. Súper emocionada por ser la primera vez que participamos en esto, y muy entusiastas dando lo mejor de nosotros ahora, en todos los ensayos y también para la misma presentación. Se recomienda a las mujeres, a las personas, también a los varones, a los chalanes, que se practiquen porque el cabalgar al caballo es lo mejor que uno podría hacer. La importancia de mantener la sanidad animal en este concurso está en manos del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, CENASA. Efectivamente, el Ministerio de Agricultura y Riego, a través del CENASA, está presente en este Campeonato Nacional del Caballo Peruano de Paso, para nosotros es un evento muy importante, y nosotros como autoridad sanitaria garantizamos que los animales que se congreguen acá, que lleguen y que se retornen a su lugar de origen, lo hagan cumpliendo con las medidas de sanidad que se tiene establecido. Los técnicos y médicos veterinarios del Ministerio de Agricultura y Riego revisan al detalle cada ejemplar para que puedan llegar sanos al concurso. En estos momentos ya procedieron a hacer el chequeo, ¿no? Sí, bueno, en este momento está revisando que el animal no tenga ninguna presencia de ectoparásitos, revisando la piel, viendo la condición del animal, que no presente ninguna herida, alguna tumoración que pueda estar presente, va a ver la frecuencia cardíaca, respiratoria, luego le va a tomar la temperatura además, ver que no haya ningún proceso de fiebre. Cada uno de esos caballos que llegaron de provincia han tenido que pasar una serie de análisis para poder acceder al certificado de tránsito. Básicamente la inspección del CENASA es revisar los signos clínicos, ver el buen estado sanitario del animal, que esté en buenas condiciones, y, bueno, también constatar que este animal al momento de llegar cuenta con el certificado sanitario de tránsito interno, que es un requisito para la movilización de los animales. Una de las actividades más cuidadosas que se debe tener es el momento de realizar el traslado. El objetivo es evitar que se propague alguna epidemia. Tiene que hacerlo sí o sí porque si no estaría incumpliendo con una medida, pero más que esto es el compromiso que tienen en este caso los productores, los criadores, para que estos animales puedan participar acá en este evento. Este es nuestro producto bandera, nuestro caballo peruano, que en cada paso elegante lleva con firmeza el orgullo de todo un país.